¡Gracias! 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 Cuando se abre el telón de mi teatro Mi corazón late con la revolución del niño Quien se nada los zapatos En un día de domingo Cuando se abre el telón de mi teatro Me falta el aire y se cierra mi garganta Y el alma es quien canta Como canta un capitano Ya mandé mi disfraz de demonio Al ardillo de los carnavales Del infierno más hermoso Juro que tengo la llave Y gané como nunca he ganado Y perdí levantando la fuente Que nunca me dio un jurado Lo que me ha dado mi gente Lo que pasa en esta linda canalla Me siente y caprichosa me calla Y algún año no me deja venir a cantar Como quisiera Y antes que darte un renal O cualquier cosa al azar Me quedo fuera, me quedo fuera Yo no quiero antifaces de oro Yo no quiero enfermar de rutina Yo no quiero perderte respeto Voy a venir por ganar Y olvidar nuestra actividad Por estar ese que faltar Y volveré otra vez por la esperanza nueva Sé con la pasión y el cariño Y la ilusión Con la que tú Con la que tú Con la que tú